¡Defiéndete! ¡Vamos a divertirnos! ¡Los han pillado por sorpresa! 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 ¡Suscríbete! ¡Los han pillado por sorpresa! Mierda, solo estaba calentando 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 ¡Suscríbete! 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 Déjame ver lo que tienes ¿Un arma? 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 ¿Quién es esa pelirroja? Tiene pinta de ser de las que te clavan un destornillador en el ojo... como mi parienta? ¿Abajo? ¿Abajo? No molestes a los demás clientes. Parece que tenemos a otro bicho raro que no encaja en ningún sitio. Anda, has vuelto. Las bebidas y mi agradable compañía siguen a tu disposición. ¿Sí? ¿Eh? No voy a darte nada. ¿Eh? No me sorprende mucho encontrarte en una pocilga como esta, McCready. Me preguntaba cuánto tiempo tardarían tus sabuesos en localizarme, Winlock. Han pasado casi tres meses. No me digas que te estás oxidando. ¿Deberíamos resolverlo fuera? No es eso. Solo he venido a entregar un mensaje. Por si lo habías olvidado, dejé a los artilleros. Sí. Eso he oído. Pero sigues aceptando encargos en la Commonwealth. Eso no nos va a valer. Yo no recibo órdenes tuyas. Ya no. Así que ¿por qué no coges a tu novia y os vais de aquí mientras podéis? ¿Qué? Winlock, dime que no tenemos que escuchar toda esta mierda. Escúchame, McCready. La única razón por la que no te hemos llenado el cuerpo de balas es porque no queremos una guerra con Good Neighbor. Mira, respetamos el territorio de los demás. Sabemos las reglas del juego. Eso es algo que tú nunca has aprendido. Me alegro de haberte decepcionado. Puedes hacerte el duro todo lo que quieras, pero si nos enteramos de que sigues actuando en nuestro territorio, se acabó. ¿Te queda claro? ¿Has terminado? Sí. Hemos terminado. Vamos, Barnes. Mira, querida. Si predicas sobre el átomo o buscas un amigo, te has equivocado de tío. Si necesitas a un pistolero a sueldo, lo mismo podemos hablar. Tal vez. ¿Por qué no me cuentas primero quiénes eran esos? Un par de imbéciles con ganas de trepar a costa de pisotear a todo el que intente subir. Pero no debería sorprenderte. Así funciona todo cuando vas con los artilleros. No sé nada de los artilleros. ¿Quiénes son? Son una de las mayores bandas de la Commonwealth. Tienen reputación de estar locos. Ya sabes, están tan unidos que parece que son una secta o algo. Estuve un tiempo con ellos porque pagaban bien, pero nunca encajé. Por eso decidí empezar de cero e irme por mi cuenta. ¿Y ahora qué me dices de ti? ¿Cómo sé que no acabaré con una bala en la nuca? ¿Siempre eres tan desconfiado? Eh, eres tú quien ha venido. Y francamente ya estoy asumiendo un riesgo enorme solo por estar en la Commonwealth. Así que no voy a dejar nada al azar. Lo que me lleva de nuevo a la pregunta inicial. ¿Puedo confiar en ti? Si mis chapas no bastan para responder a esa pregunta, me las puedo llevar a otra parte. Está bien, está bien. No hay por qué ponerse tiquismiquis. Pues mira, el precio son 250 chapas. Por adelantado y no negociables. Todo es negociable. ¿Aceptarías 200? No me lo pones fácil. Pero te acabas de ganar un pistolero. Muy bien, pues... Salgamos de aquí. Oiga. ¿Podemos partir? Solo quiero cambiar unas cosas. ¿Acaso soy un banco? No. 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 No, no. No. ¿Qué quieres? 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 ¿Qué? 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 Gracias.